Con la venia, presidenta. Adelante, diputado Pintos. Bueno, llevamos aquí unas de horas hablando de este presupuesto y nuevamente, aprovechando que hoy vienen hermosamente con sus chalecos guinda, que se ven preciosos y preciosas todos, y en un mundial de fútbol con sus jerseys guindas, apoyando a la selección nacional, se veían fenomenales. Hoy sí les aplaudo por esa coordinación. Pero nuevamente en el deporte no les interesa absolutamente nada y van a decir que por los grandes resultados que hubo en los Panamericanos no se requiere mayor presupuesto, porque realmente en materia deportiva no tienen ni la mayor idea de lo que sucede en el deporte nacional. Aquí vamos a hablar de algo, porque el deporte hoy, ayer y siempre ha estado en el olvido. El presupuesto en el deporte, en las comisiones, siempre que lo platicamos, siempre apoyando, siempre apoyando, siempre para adelante. Y a la hora de votar, para atrás los fildes, señores, porque se venía para abajo. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos, bueno, pues nos interesa o no nos interesa eso. Pero bueno, estamos en año olímpico y vienen las olimpiadas. Y nuevamente mis compadres chalecos, guindas y playeras de la Selección Nacional sacarán las fanfarrias y seguramente apoyarán a la delegación nacional, pero a la hora de la verdad no existe eso. Todo mi reconocimiento para todos los atletas nacionales que consiguieron medallas y gran trabajo en los Panamericanos, por supuesto que sí. Y hablando de mi tierra natal, Acapulco, pues bueno, ya está más que platicado esto, los muertos, los fallecidos que mencionan, pues es completamente diferente a lo que es la realidad. La mayoría de aquí ni siquiera obviamente ha estado por allá. Simplemente la gente de las embarcaciones, barcos, yates y demás, murieron más de 50 personas, murieron más de 50 personas, alejando las embarcaciones, pues les tocó el huracán y no lograron salir en su momento. Y muchas historias, muchas historias realmente muy fuertes las que sucedieron por allá. La alcaldesa y la gobernadora se quedaron pequeñitas, muy pequeñitas, enanas, por no decir otra palabra. Hace falta, hace falta realmente quitar absolutamente todo lo que hemos platicado aquí de cualquier materia de educación y demás, porque realmente estamos concentrados en lo que está pasando en Guerrero y aquí no les interesa absolutamente nada. Y lo vimos anteriormente en las reservas que se votaron, ahí vimos el tablero, quedó evidenciado la gente que está con Guerrero y la gente que no está con Guerrero. Rápidamente, mis queridos compañeros de la mayoría, concentrémonos en Guerrero, realmente lo demás no es importante, vendrán más presupuestos, vendrá tiempo para muchísimas otras cosas. Lo más importante es Acapulco y lo que está sucediendo con la comunidad allá. Lo que ustedes mencionaron del mes, del mes de dieta es chiquitito, muy chiquitito a lo que la sociedad y la mayoría de nosotros hemos aportado por allá. Así que dejemos esos sermones baratos y corrientes y ayudemos a Guerrero, déjense tonterías y ayudemos a Guerrero. Gracias, diputado Andrés Pintos.